Si estás interesado en saber cuáles son las especialidades médicas en Colombia más cursadas, hoy te las mostraremos. Especialidades médicas en Colombia, las más estudiadas. Hoy en día el área de la medicina es muy extensa y siempre tiene la mayor demanda en los diferentes campos que la misma posee. Las especialidades médicas en Colombia son bastante solicitadas, pero las ofertas de las mismas no son suficientes para todo aquel que desea estudiarla. Quédate hasta el final del video para conocer más acerca de los posgrados más pedidos en Colombia. Si estás interesado en saber cuáles son las especialidades médicas en Colombia más cursadas, hoy te las mostraremos. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios en Rusia dejando tu WhatsApp o correo electrónico en la caja de comentarios. Los 10 posgrados médicos más estudiados en Colombia son Neurología, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Medicina Interna, Nefrología, Cirugía General, Anestesiología, Medicina Crítica, Neurocirugía y Gastroenterología. Nuestra organización te ofrece diversas especialidades médicas que puedes cursar en Rusia y lo mejor es que están a un precio sumamente accesible. Además, logras otros grandes beneficios como aprender otro idioma y conocer distintas culturas a través de los estudiantes. Coméntanos si te gustaría estudiar en Rusia y qué especialidad médica es tu preferencia. Si deseas estudiar en Rusia puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y con gusto te atenderemos. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Gracias!